Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre has de recordar Siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di en tu boca sensual Linda mujer, siempre ha de recordar Tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre ha de recordar A este negrito que siempre has de recordar Linda mujer, siempre ha de recordar Claro que me recordarás ¡Gracias! 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 Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Siempre le recordarás, los besos que te vi en tu boca sensual, linda mujer Siempre le recordarás, tú no me olvidarás, no, 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 por favor Siempre le recordarás, este negrito que siempre te recuerda, linda mujer Siempre le recordarás, tú no me olvidarás, linda mujer